Desde el 2014 que se viene pidiendo esta obra que tiene que ver con la limpieza del arroyo candelaria, toda la cuenca, que tiene que ver con el aliviador del pata de palo, de Chabaza hasta el Celadillo. Una segunda etapa que tiene que ser el alteo del cementerio de más de 30 centímetros para que el agua no ingrese de los campos desde ahí, pedir permiso a Vialidad Nacional para cruzar bajo la ruta y a Ferrocarriles, a NSA, para poder cruzar por debajo de Ferrocarriles. Esa es una segunda etapa. Además, tiene que estar de acuerdo con este aliviador, del Arequito hacia el Carcarañá, que tenía un recurso de amparo y por lo que tengo entendido en estos momentos se está levantando. O los últimos días se levantó, por lo que me han dicho. Bueno, esas obras son fundamentales. Además de el alteo, que tiene que ver acá con el Camino de Zampa hasta la calle Mitre y la Prida, que tiene que ver también con la limpieza hasta la ruta 178 del canal de Bucilachi. Entonces, estas obras que nos faltan, a ver, son años que uno la viene reclamando. Después del 2014, cuando llovieron los 1500 aproximadamente milímetros, 2015, 2016, y bueno, yo no sé, lo que le pedí a la provincia que venga anoche. Que venga defensa civil, que venga infraestructura y que venga medio ambiente. Y que vengan a ver las cosas como están. Si están bien, listo, porque si no parece que uno siempre es el ingeniero. Gracias.